Se nos va nuestra amiga para San José. Vuelo directo para San José, para que la vea al doctor. El otro que es colorado, como se llama el otro, que es un colorado de las botas, ¿sí? Ahí está el jaguar, y el colorado es el cero. Esta es la babigora. Que haya parado del todo, yo le hago señas para que usted lo meta al carro, ¿ya? Para no hacer fuerza ni nada, para meterlo en un solo, ¿ya? Está bien, de una vez. Hay que esperarlo cuando venga la vuelta, a ver como viene el bichillo. Esa es, véala. No quiero tanto, cheque, veanme en el zapato. Es el video. Ah, es el video. Ahora nos escuchan hablar y toda la vara, y si, que nivel de esos más. El puro hueto. Porque lo tomamos mejor. No puede puñar eh, no le tomo nada, como el de pueblo. Que belleza de animal. Que belleza de animal.